Si nos vienen a decir, esto es así porque se dice que es así, esto es así porque se dice que es así, yo debería responder, a mí no me consta que sea así. Pero yo voy a averiguar si es así. Porque yo tengo mi propia voz, tengo mi propio juicio, tengo mi propia condición crítica.